4 Declaraciones Charles Chaplin murió a la edad de 88 años y dejó 4 declaraciones. Número 1. Nada es eterno en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. Así que no te afanes, por nada estés afanoso, mas sean conocidas primero vuestras peticiones delante de Dios. Número 2. Me gusta caminar bajo la lluvia para que nadie pueda ver mis lágrimas. Número 3. El día más desperdiciado de la vida es en el que no reímos. Número 4. Los seis mejores médicos del mundo son el sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, el autoestima, los amigos. Número 5. Si ves la luna, verás la belleza de Dios. Número 6. Si ves el sol, verás el poder de Dios. Número 6. Y si ves el espejo, verás la mejor creación de Dios. Número 6. Así que créelo. Número 6. Todos somos turistas. Número 6. Dios es nuestro agente de viajes, que ya ha fijado nuestros itinerarios, reservas y destinos. Número 7. Así que la vida es solo un viaje. Número 7. Vive el presente y disfrútalo. Número 7. Vive el presente que Dios te regala cada día. Número 7. Y aprovechalo. Número 7. No te enfoques en el pasado, ni tampoco en el futuro, porque el presente es un regalo. Número 7. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!